El comienzo del día temprano Rumbo al mercado de por la mar la negrita va Al comienzo del día temprano sale la negra tilia Con su canasto tejido donde lleva lo de vender No son las cinco aún Todavía no hay cielo azul que anuncia en la mañana Rumbo al mercado de por la mar la negrita va Fran es la china de algodón y blomas de nilón El alcoholado español, los naipes y el mentón La blusa fina, el jabón y crema de tocador Cuando el sol se ha aparecido la negra tilia vendió todo Fran es la china de algodón y blomas de nilón El alcoholado español, los naipes y el mentón La blusa fina, el jabón y crema de tocador Cuando el sol se ha aparecido la negra tilia vendió todo 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 Gracias.